Un partido que me imagino lo más importante era no perderlo. Se puede decir que Minios también nos salvó, ¿no? Distinto hubiese sido ir con una derrota a Caballito, porque el caldo de cultivo estarán enterados que está bravo. Sí, obviamente. Bueno, está a ojos vista que nos salvó. También creemos que nosotros pudimos haber cambiado la ecuación de partido en algunas situaciones, pero mismo como decía Timoteo, cuando no se puede ganar hay que empatar. Y esto es... Nosotros planteamos que llegamos cada partido como una final. Y hoy por hoy, bueno, hoy terminamos la 28, vamos a ir rumbo a la 27 y al final del torneo vamos a ver... Yo creo que van a pesar estos puntos, van a pesar mucho a nivel de importancia, porque también en otras situaciones estos partidos también se pueden perder. El mano a mano que tapa Minios, que para mí es un upside claro, te puede condicionar también el partido. Y bueno, entonces el sabor es agridulce, ¿no? Porque siempre querés ganar, nos sentimos superiores, pero también tuvimos situaciones a partir de pilotos paradas y transiciones que nos pudieron haber lastimado. Primer partido de Giacopoulos, Mosca que no logra encontrar su nivel, Laucha que le falta. Ahí hay que apuntar también, recuperar a ellos, porque van a ser clave en el funcionamiento del equipo. Sí, sí, es un poco la idea de todo. Nosotros estamos preparándonos para, como dijo Toby, de jugar finales, para apuntar a llegar al reducido y llegar al equipo. Nosotros lo vemos como equipo, más allá de los nombres, en óptimas condiciones. Entonces estos partidos nos tienen que servir para ir encontrando el equipo y que los jugadores vayan encontrando su óptimo rendimiento. Y bueno, hay que sumar, ganar y empezar a subir para estar en reducido, que es el objetivo principal que tenemos. Partidos seguidos, en el medio uno peligrosísimo, que es el de JJ por todo lo que significa ganar, es lo que debería suceder, perder es tremendo. ¿Le sirve o le gustaría tener más semanas en el medio vacías? No, obviamente. Siempre uno desea tener mayor cantidad de sesiones para poder desarrollar el fútbol que pretende, el funcionamiento que pretende. Pero también, o sea, asumimos los riesgos, asumimos la competencia y nos gusta competir. Y bueno, es lo que se dio, nosotros lo sabíamos. Entonces, como está planteada la situación, es como nosotros tenemos que resolver, es así. O sea, hay que asumir, asumimos el riesgo y la disputa. La última, se viene San Martín de Tucumán, un partido que en la cabeza de la gente está muy presente. Es clave, ¿no? El partido en caballito. El resultado, a partir de ahí, ¿no? Construir. Sí, sí, sí. Yo creo que cada partido, como lo venimos planteando, que es una final, es una final más para nosotros. O sea, sea Tristán, sea San Martín, sea agropecuario, para nosotros es una final. El grupo se lo está tomando así.